Esta es la primera muestra del año en la Biblioteca Central. Realizamos muestras durante todo el año, exposiciones de artistas de la ciudad y de localidades aledañas. Este año arrancamos con la muestra sobre Santiago Maldonado. Es una convocatoria que se hizo a 100 artistas. Es una convocatoria de todo el país. Es una muestra itinerante que va a seguir recorriendo el país durante todo el año. Esta muestra comenzó por una iniciativa de Rubén Sassano, un artista de Buenos Aires, que convocó a todos los artistas que conciban el arte como un medio también de denuncia y de militancia. Bueno, a cada uno expresarse en relación a lo que estaba sucediendo con Santiago Maldonado, que en ese momento se estaba buscando su paradero. Así que en Buenos Aires se armó una muestra y él convocó a que en todas las ciudades se replique. Y acá Mariel Álvarez tomó la iniciativa y nos llamó a todos y armamos la primera muestra en el Teatro Roxy. Luego, esa muestra, la idea es que itinere. Entonces fue una parte al Faro de la Memoria y otra parte al Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. En este momento la muestra se dividió en dos. Una fue para Buenos Aires y otra acá a la Biblioteca Central de la Universidad. Complementamos con libros y con fotografías que recorren la historia mapuche, la cultura, sus ritos, sus costumbres. También hicimos un recorrido sobre el territorio que hoy ocupa el Grupo Benetton y la razón por la cual estaba Santiago Maldonado ahí defendiendo el territorio mapuche, solidarizándose con ellos. Mi obra es un objeto lumínico, está basado en las experiencias que vengo desarrollando con el tema del color. Y lo que traté fue de mostrar que este hacer luz con el tema Santiago Maldonado no siempre significa encontrar la verdad. Fue una frase usada por el presidente y la verdad que con el trabajo lo que busqué fue que con las distintas luces la verdad aparece y desaparece. No solamente con la oscuridad. A mí lo que me pasó es que yo en ese momento estaba sin palabras, sin imágenes. Me costó mucho hacerlo. Es algo muy angustiante. Yo creo que tiene que ver con los momentos que se vivían también y que se siguen viviendo porque el caso Santiago para muchos está cerrado porque se encontró el cuerpo. Pero en realidad todavía no sabemos qué pasó. Cómo es que llegó ese cuerpo ahí. ¿Qué le pasó? Eso, imagínense, uno como familia no es un caso cerrado encontrar a la persona que uno buscaba muerta. Yo creo que lo importante acá, de alguna forma, es el encuentro con todos los colegas que estamos en la misma, que sentimos que el arte nos ayuda a esto también, a juntarnos, a denunciar una injusticia, a comprender lo que nos pasa. Hay luces que dejan ver y otras que no dejan ver. ¡Gracias! zo